Cuando el cáncer de seno es detectado más temprano, la tasa de supervivencia es de 98%. Durante el mes de mayo, Baptist Health South Florida está ofreciendo mamografías a precios especiales para pacientes sin seguro médico. Mamografía de detección por $50 dólares y mamografía de diagnóstico por $100 dólares. Se requiere la receta de un médico y una cita. Para programar su cita hoy, visite baptesalud.net-saluddelseno. Viva sin dudas. Viva seguro.